Como todos los años, en primer lugar, agradeceros este gesto, un gesto simbólico, ya sabéis lo que pienso sobre el mundo del deporte, creo que es fundamental para la cohesión social de un pueblo y de una ciudad. Y si además ya estamos hablando de ciertos niveles, que es al que aspiramos, pues el Jerez Deportivo, Fútbol Club, creo que lo está consiguiendo. Además, me decía Pepe hace un momento que ya cumplimos cinco años. Muchos socios nos pedían que no perdiéramos la costumbre de venir aquí a hacer una ofrenda a la patrona, la hemos respetado y la hemos querido este año hacerla coincidir con el quinto aniversario de la fundación del club, como muy bien ha dicho usted. Eso es lo que nos queda, agradecerle a la patrona las virtudes o los favores que nos ha podido conceder durante esta temporada y ya para la siguiente que dentro de nada empezará, porque esto no para, pues ya vendremos con nuestras camisetas nuevas y demás, pasaremos la ofrenda ya más en firme, pero aquí solamente esta visita es para el agradecimiento a lo que hemos venido haciendo durante esta temporada pasada, así que muchas gracias y muchas gracias por su acogida también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.